Este platillo se llama kotze e bongole albino bianco, una sartén a fuego bajo, incorporamos la mantequilla, los shallots, hay que recordar que no tenemos que dejar que se queme, pero es muy importante que si tome una caramelización ya que esto nos va a aportar mayor sabor en nuestro plato. Posteriormente vamos a incorporar el mejillón y la almeja, una vez que están los mejillones y las almejas en la sartén, vamos a saltear un poco, es recomendable estar salteando constantemente nuestros mejillones con el shallots y con la mantequilla, aparte de que no se queme también es para que toda esta salsa se vaya incorporando dentro del mejillón y de la almeja. Vamos a agregar el vino blanco con aceite de agua, este aceite la función que va a tener principal es aromatizar y realzar el sabor que tenemos en estas almejas. Una vez salteado, agregamos perejil picado finamente, una vez que incorporamos el perejil, el siguiente paso es tapar nuestra sartén, es para generar vapor, esto nos va a ayudar a que el mejillón y la almeja se abran por completo y además nos va a ayudar a que no se evapore nuestra salsa. Entonces vamos a tener una salsa bastante líquida, bastante jugosa, con un buen cuerpo y sobre todo muy aromatizada por todos los ingredientes que agregamos anteriormente. Después de ahí pasamos a emplatar. Una vez que emplatamos nuestros mejillones y nuestras almejas, vamos a agregar un crutón que está hecho con aceite de tomillo y orégano. Este crutón se mete en un horno de leña para percibir ese sabor a leña, ese sabor ahumado que nos va a dar el mismo horno. ¡Suscríbete al canal!